Tienes que sentir el poder de la música. La música. Sientes que la música te apodera el cuerpo. Te apodera el cuerpo. La música. Tienes que sentir el verano. Tienes que sentirte libre. Éxtasis total. Tienes que sentirte libre. Tienes que sentirte libre. Deja que el ritmo sea el sentido de tu vida. Deja que el ritmo sea el sentido de tu vida. Tienes que sentir el poder de la música. Sientes que la música te apodera el cuerpo. Sientes el silencio. Éxtasis total. Éxtasis total. Éxtasis total. Tienes que sentirte libre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!